Una antigua alumna, ya lleva bastante tiempo con nosotros, fuerte el aplauso para Javiera Figueroa y su versión de Armonía de Amor. Armonía de Amor Amor, un sentimiento es un corazón, abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Cuántas noches contigo yo soñé, cuántos recuerdos que yo no olvidé, la luz del de arriba no nos abandonará. Pues si amor siembras, amor cosecharás, hoy. Armonía de Amor, tu cara bonita es mi inspiración, abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de Amor, un sentimiento es un corazón, abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Cuando me busques, ahí estaré, tú serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré. Yo quiero llegar más allá, veré estoy, tu cuerpo es un poema de sensualidad. Armonía de Amor, tu cara bonita es mi inspiración, abrázame a tu corazón, abrázame a tu corazón, abrázame a tu corazón, abrázame a tu corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de Amor, un sentimiento es un corazón, abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de Amor, un sentimiento es un corazón, abrázame a tu corazón, abrázame a tu corazón.